¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo, como veis, para hablaros de nuevas colecciones de Essence y Catrice. Parece que poco a poco están empezando a llegar a España todas esas colecciones que se quedaron paradas durante el confinamiento y que en Alemania salieron hace meses, y bueno, pues ya están algunas de ellas por aquí. Y hoy vengo a hablaros de las dos más veraniegas y bronceadas que nos traen ambas marcas. Por un lado, Bronze This Way de Essence y por el otro, la Suncasm de Catrice. Es como Organs, pero con Sun, ¿vale? Es Organsom, pues, Suncasm. Me va a costar mucho decirlo, así que ya os pido disculpas y bueno, si os apetece conocerlas, ver qué cositas he cogido, cómo son y demás, ya sabéis, quedaos, que empezamos. Voy a empezar por la colección de Essence, la colección Bronze This Way, una colección dedicada al bronceado, como os decía, al igual que la de Catrice, eso es así. Es que no hay mucho más que añadir. Y empiezo enseñándoos la paletita de sombras que encontramos en la colección. La verdad es que ambas colecciones están más dedicadas a la piel que a los ojos y demás. De hecho, ni siquiera hay nada de labios, ni de uñas, ni nada. Pero bueno, dentro de la colección de Essence encontramos esta paletita de sombras. No os puedo decir ahora mismo su nombre porque me lo han tapado con la pegatina esta de la traducción en español, pero abajo en la cajita de información os lo dejaré, ¿vale? Como siempre. Y bueno, esta paletita es de terciopelito, así, que no es muy veraniego, pero como la han decorado así con manchitas de leopardo y demás, pues yo creo que viene por ahí el tema y entiendo la textura del envase. Y bueno, cuando la abrimos no tiene espejo ni nada, pero encontramos estas 10 sombras requetemonísimas, porque la paleta es una monadita. De hecho, me recuerdo un montón a la paleta esta tipo foil que os enseñé, yo creo que fue el verano pasado, ¿cómo pasa el tiempo? Que me envió mi amiga Encarnal, la de Alemania, que era una exclusiva de Alemania y demás. Bueno, pues es totalmente de ese rollo. La paletita es una monada, como os digo, tiene 10 sombras, tiene 5 sombras mate, luego tiene 4 tipo foil y una de glitter, ¿vale? O un glitter prensado, vamos, que es una chulada de precioso. Hoy me he maquillado con ella, todo el look de ojos está hecho con ella, nada, un ahumado, una cosa muy sencilla, pero bueno, le he aplicado el glitter y demás, y la verdad es que han funcionado perfectamente bien. Os voy a poner por aquí unos swatches que he hecho esta misma mañana a la luz del sol, para que podáis ver cómo pigmentan las sombras. La verdad es que las sombras son muy, muy suaves, las mate, cuando las cogemos con el pincel es cierto que sueltan bastante polvito, pero bueno, no me parece nada excesivamente preocupante, se trabaja muy fácilmente, las tipo foil tienen esa textura un poco rarita, no sé, fijaos por ejemplo en esta, cómo queda una vez que pasamos la brocha, pero bueno, funciona muy bien, pigmenta muy bien, y la verdad es que sin problema. Así que si os gustan los tonos cálidos, como es mi caso, ya lo sabéis, la paleta es una monada y os la recomiendo un montón. Tiene un total de 6,4 gramos de producto, no es excesivamente grande, porque para 10 sombras, 6,4 gramos sale a 0,6 más o menos cada una, no es mucho producto, pero bueno, está bastante, bastante bien y es muy mona. Y su precio es de 9 euros con 99. Los otros dos productos que he cogido de esta colección son de rostro, así que bueno, paso directamente a enseñaros este bronceador colorete cocido, el Baked Bronzy Blush, en el tono 01 Giraffe Me Crazy, ahí lo tenéis, y bueno, evidentemente es un producto de tipo cocido, de estos que va así abombadito, y bueno, es como un mosaico. Nos dice la marca que lo podemos utilizar como colorete, como bronceador, como lo que tú quieras. Como podéis ver, tiene zonas más amarronadas, más bronceadas, algunas así naranjitas, algunas doradas, con shimmer y demás, y bueno, yo lo he utilizado como colorete, como veis, cuando me da la luz la mejilla es una cosa descomunal de brillo, entre el colorete y el iluminador, porque es que básicamente es un iluminador, o sea, tiene ese tono, acabo de coger mezclado, ¿vale? Para que lo veáis. Tiene ese tonito un poquito anaranjado, que le da la parte anaranjada, pero fijaos, por ejemplo, cuando lo ponemos en la mano, voy a poner un poco más, así mezclado, como la parte dorada es como que se come al resto, es que no se aprecia nada el naranja que podemos ver en el dedo, o las partes más marrones bronceadas. A mí me parece un iluminador bastante oscuro, bastante intenso, yo lo catalogaría como iluminador para pieles muy morenas, incluso negras, muy oscuras de por sí, porque para otra cosa yo al menos no lo veo. De hecho me ha decepcionado un poco, y me ha sorprendido porque esperaba que me gustara mucho más, esa es la verdad, no sé, esperaba que tuviera ese tono naranja un poco dorado, tal, a ver, que yo me miro de frente y me queda bien, pero es que así de lado es exagerado el brillo que llevo aquí, es exagerado. Yo hoy me lo he puesto porque quería que me lo hubierais puesto, pero en realidad, siendo mono, siendo mono, no me ha emocionado. A lo mejor hay gente a la que le encanta, y oye, yo lo entiendo perfectamente, pero quizá no es un tipo de producto que yo hubiera escogido de haberlo podido probar, ¿sabéis? Es como muy mono, lo soacheas y se ve ese tonito anaranjado, y crees que va a ser así como un naranja brillantito, y luego es más dorado que otra cosa, así que a mí me ha dejado bastante bluff, esa es la verdad. Tiene 6 gramos de producto, su precio es de 4,89 euros, y a ver, que no lo he comentado, lo que es la calidad del polvo, me parece buenísima, ¿eh? Súper suave, súper suave, pigmenta mogollón, y como veis, mogollón de luz también. Y el otro producto de la colección Bronze This Way que tengo, es este bronceador mate, este de aquí, yo he cogido el tono 02, Roar, vamos allá, Roaring Sun, creo que es así, hay un tono 01 que pone que es para light skin, y este es el de dark skin, bueno, venga Dios y vea si esto es para dark skin. No. El otro es mucho más cálido, al menos en las fotos que he visto, parece mucho más anaranjadito, y bueno, yo me decanté por este, por ser un poquito más frío. Como veis, tiene un diseño de leopardo, que nos recuerda un montón a unos bronceadores, que sacó Too Faced hace años, pero años, años, yo nunca luego estuve, pero bueno, se hicieron como muy famosos en su día y demás, y bueno, pues, Essence ha querido sacarlo en esta colección así, como, si os dais cuenta, pues van un poquito así, rollo animal, rollo safari, así que, bueno, tiene su gracia, y así también mezcla diferentes tonos de bronceado y demás. Tengo que deciros que el polvo es increíblemente suave y fino, o sea, increíble. Hoy también lo llevo, me lo he puesto un poquito a modo de bronceador contouring, es bastante claro, como podéis observar, a ver, que yo estoy morenita, que me lo estáis diciendo mucho, que últimamente me veis muy morena, que sí, que sí, que he subido un montón de tono, pero vamos, esto para una piel oscura, de verdad, no es, o sea, no es, espero que lo podáis apreciar, creo que en el rostro se me nota más, lo llevo tanto en la parte superior de la frente, como marcando mejillas y demás, y creo que en la mano se me pierde mucho, pero en el rostro quizá lo podéis ver mejor, yo creo que sí, y no sé, me gusta, me gusta el tipo de polvo, me gusta el tono, lo considero bastante neutro, no muy frío, esa es la verdad, en las fotos parecía más frío, y me gusta mucho la calidad y demás, así que yo este sí que os lo recomiendo un montón, además mate, que siempre pues da más juego para contouring y esas cositas, ya depende del gusto de cada uno, como siempre, pero bueno, yo personalmente prefiero los bronceadores mate, así en un principio, tiene 20 gramos de producto, es bastante, bastante, bastante grande, y su precio es de 4 euros con 99, me parece que está fenomenal, y dentro de la colección Bronze This Way, encontramos también 3 productos más, que yo no he comprado, pero bueno, os cuento rápidamente, uno de ellos es una brocha de tipo abanico, es grande, es de las de bronceador y eso, no chiquitita para el iluminador, sino grandota, vale 4 euros con 99, y la verdad, no la he cogido porque tengo alguna de ese estilo, y realmente no la utilizo mucho, para qué la iba a coger, otra cosita que encontramos en la colección, es un aceite corporal de estos iluminador, de estos que tienen shimmer y demás, un tipo de producto que yo no suelo utilizar, esa es la verdad, de hecho recientemente, me llegaron los de NABLA nuevos, que son preciosísimos, y voy más que servida ya de ese tipo de producto, así que para qué quería otro, y no lo cogí por eso, también vale 4 euros con 99, y lo último que encontramos en la colección, son unos tattoos, así creo que son doraditos, así como de cenefitas y demás, tattoos de estos de pegatina, vamos, y su precio es de 2 euros con 49, y bueno, pues no los he comprado, porque no utilizo ese tipo de cosas, esa es la verdad. Paso ya a hablaros de la colección Sangasm de Catrice, esta colección sí que está completamente dedicada a la piel, no hay nada de ojos, nada de labios, nada que no sea para el rostro, para la piel, ¿vale? Es así. Bueno, pues voy a empezar enseñándoos esto de aquí, el Pore Refining Tinted Muse, que no me salía, bueno, es una mousse minimizadora de poros, ¿vale? para el rostro, nos dice la marca que tiene un toque de color, que reduce la apariencia de los poros, y deja un acabado mate en la piel, el tono es universal y se adapta a cualquier tono de piel, y nos recomiendan aplicarla con la esponja, o con los dedos, para que quede bien integrada la piel. Bueno, es este botecito de aquí, tiene 25 mililitros, es para mi gusto un poquito pequeñito, hoy lo he utilizado a modo de prebase, me ha recordado muchísimo al Tinted Primer de Essence, pero muchísimo, quizá con respecto a la textura de la mousse, esta sea un poquito más ligera, como que la de Essence es más compacta, cuesta un poquito más de extender y demás, dentro de, que se extiende sin ningún tipo de problema, pero quizá esta sea un poquito más liviana, y bueno, tengo que deciros que me ha gustado bastante, voy a poner un poquito de producto aquí en la mano, para que lo veáis, con lo único que no estoy muy de acuerdo, es con el tema del tono, porque la verdad es que, a ver, es un tono rollo universal, pero es un tono que no cubre absolutamente nada, y que no se va a notar en la piel, yo para mi es una prebase, ellos dicen que es una mousse, tal, no indican que sea ni prebase, ni base, ni nada, pero para mi es una prebase, deja la piel increíblemente suave, el poro increíblemente minimizado, y realmente mate, esa es la verdad, pero es silicona pura, tenerlo en cuenta, vale, es silicona pura, a mi me ha gustado, yo me la he aplicado como prebase, me ha encantado como me ha dejado la piel, luego me he puesto la base encima, y ha quedado fetén, y la verdad es que estoy contenta con ella, lo único que veo es eso, que es muy chiquitita, me parece muy 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 chiquitita, pero me gusta, la verdad es que me ha gustado mucho, y tiene un precio de 7 euros con 99, otro productito de la colección Suncans, son las perlas bronceadoras iluminadoras, todo en uno, ahí lo tenéis, y bueno, son estas de aquí, no sé si tienen nombre, no ponen nombre en estas cosas, no, Catrice no pone nombre a las cosas, bueno, son unas perlitas, ay cuidado, que no se me caigan, en forma de triangulitos, y como podéis ver, tienen varios tonos dentro, son tipo meteoritos, pero bueno, así en formato triangulito y demás, la verdad es que tengo que decir, que son muy monas, tienen tonos como más bronceaditos, otros más doraditos, otros como más rosaditos, esto es un iluminador, lo de bronceador, lo meten ahí, pero yo no sé por qué, o sea, es un iluminador, mirad el color, es un iluminador, es una monada de iluminador, mucho más sutil, es un iluminador muy sutil, no tiene nada de purpurina, nada, o sea, ni siquiera shimmer, es simplemente luz, y claro, dependiendo un poquito de, qué color cojas más, puede que quede un poquito más dorado, un poquito más rosado, un poquito más oscuro, un poquito más claro, espero que se pueda apreciar, siento, que, al tener las manos, un poco más morenas, de lo habitual, los swatches, no se me aprecian tanto, pero yo espero que los podáis ver bien, de verdad, es muy mono, eh, y el polvo finito, y la verdad es que, es muy muy mono, a ver si le doy bastante uso, porque reconozco, que este tipo de formato, eh, luego es como que, no lo utilizo tanto, es como que me voy al compacto, me voy a por, un iluminador compacto, no suelo utilizar, cosas que vengan así, en este formatito, la verdad es que, tampoco tengo muchas, pero realmente me parece, muy muy mono, muy muy mono, de verdad, así que, no me disgusta para nada, y las perlas bronceadoras, iluminadoras, que para mí, son solo iluminadoras, tienen un precio, de 5 euros, con 69, y 15 gramos, de producto, y hablando de iluminador, alucinad con el pedazo, de iluminador, que ha sacado Catrice, en esta colección, de verdad, es enorme, tiene 28 gramazos, es tanto para rostro, como para cuerpo, de ahí me imagino, que justifican, el tamaño monstruo, de esto, y bueno, es tremendo, en serio, tremendísimo, viene ahí con, como la imagen, de la colección, el Sankaz, en, en el relieve, del, del producto, es el que llevo yo hoy, aquí, en la parte superior, bueno, en la nariz, lo llevo, en las zonas habituales, ahí podéis verlo, casi nada, en serio, es exagerado, brilla muchísimo, es suavísimo, el polvo, suavísimo, tiene una textura, que al tacto, parece hasta crema, pero es polvo, y es brutalísimo, no tiene glitter, no tiene shimmer, es reflexión, como se dice, reflexión, o sea, reflectante puro, eso, que me lío, es que reflecta la luz, de una manera, brutal, 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 me parece un tono, un poco claro, vale, desde la marca, dicen que es para todos, los tonos de piel, etc, etc, y yo lo veo, un pelín claro, para pieles claras, maravilloso, para pieles muy morenas, oscuras, negras, quizá, se vea demasiado estridente, a mi parecer, a mi me parece, que ahora mismo, en este tono medio, que tengo actualmente, me queda bonito, pero ya tiende a ser, quizá un poco demasiado claro, o sea, que lo recomiendo, para pieles claras, vale, en un principio, para mi gusto, lo recomiendo, para pieles claras, es un tono, como champán, así como, con un puntito rosadito, y muchísima luz, muchísima, muchísima, muchísima luz, es muy bonito, y oye, tienes para toda tu vida, te puedes luego, enterrar con él, y en otras vidas, seguir utilizándolo, porque esto no lo termina nadie, ni en ocho vidas, así claro, os lo digo, nadie, nadie en el mundo, es imposible terminarlo, tenerlo muy claro, tenerlo muy claro, y eso, tiene 28 gramos de producto, y su precio es de 6 euros, con 89, el producto más barato, con diferencia, comentaros, que dentro de esta colección, hay otro productito, que no he comprado, que es un bronceador brillante, hay dos tonos, de hecho, uno más claro, y otro un poquito más subido, y no lo he cogido, porque bronceador brillante, no es un producto, que yo utilice para nada, os dejo foto por aquí, para que lo veáis, y bueno, no lo he cogido por eso, vale, pero que sepáis que está, y cuesta 5 euros, con 69, y ya por último, de la colección, que me he cogido, y me está, súper encantando, la bruma fijadora, prebase fijador, todo en uno, de la colección, que bueno, nos dice la marca, que es una bruma fijadora, aquí pone, Summer Glow Makeup Setting Mist, y bueno, nos dicen que se puede utilizar, tanto como prebase, como fijador, como os decía, para preparar la piel, o asentar el maquillaje, con un acabado natural, y tiene un agradable, aroma veraniego, tengo que deciros, ya os lo adelantaba, me ha encantado, en serio, me está encantando muchísimo, huele increíble, increíble, o sea, no sabría definirlo, es olor a verano, olor a crema solar, a verano, un poco de monoi, también encuentro ahí, yo aquí, haciéndome la experta, sin tener ni bajole la idea, pero bueno, huele mucho a verano, no tiene ningún tipo, de purpurina, ni de partícula, ni de nada, gracias, porque yo, con esta descripción, pensé, ya veremos, llamándose, Summer Glow, había muchas papeletas, de que tuviera chispitos, chispitas de algo, y no tiene chispitas de nada, y me ha encantado, o sea, me ha encantado, 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 de verdad, me gusta muchísimo, muchísimo, súper recomendado, porque es que además, el spray es súper fino, echa la bruma, súper dispersa, maravilloso, de verdad, maravilloso, me ha gustado muchísimo, tiene 50 mililitros, y su precio es de 5 euros, con 69, y bueno chiquis, pues estas son todas las cositas, de estas dos últimas colecciones, de Essence y Catrice, que han salido recientemente, comentaros, por si no lo sabéis, que también están llegando a España, las dos colecciones, que son como hermanadas, de Essence y Catrice, que se llaman, Tansation, esas colecciones, yo pensaba que no iban a llegar a España, porque el año pasado, ya hicieron una colección de ese estilo, hermanadas, y no llegaron a llegar, pero parece que están llegando, y bueno, yo de momento no tengo nada, porque entre otras cosas, mi amiga, encarna la de Alemania, un besito guapísima, me compró un par de cosas allí, cuando salió, porque pensábamos que esa colección, no iba a llegar aquí, y las tengo viniendo, desde Alemania, no me han llegado todavía, así que bueno, cuando me lleguen, y las pruebo y demás, si se me antoja coger algo más, me lo cogeré, pero bueno, como esas dos cositas, eran las que más me gustaban, pues ya os las enseñaré, y esas cosas, pero por si, os interesa, que sepáis que están, ¿vale? De hecho, yo las he visto en la web de Primor, no sé si en tienda están, porque no he ido a Primor, desde hace ya bastantes semanas, no he ido a Primor, y no la he visto de momento, en ningún otro sitio, pero posiblemente, llegue a otras webs, que tengan las marcas, porque si han llegado a Primor, lógicamente, llegarán a otros sitios, pero ya os digo, que no tengo ni idea, pero yo quería avisaros, porque sé que alguno de vosotros, me va a preguntar por ellas, así que yo, os lo comento. Y bueno chiquis, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis pasado un buen ratito, y sobre todo, que os haya servido para conocer, estas dos nuevas colecciones, de Essence y Catrice. Contadme abajo en los comentarios, que os han parecido los productos, si tenéis alguno de ellos, cuál es vuestra opinión, cuál os ha gustado más, lo que vosotros queráis, abajo me lo dejáis, y yo abajo en la cajita de información, como os decía, os dejaré los nombres de todas las cositas, os dejo también link directo, a donde comprar, mis links a redes sociales, para que me sigáis si os apetece, y cualquier otra cosita de interés, ya sabéis que aquí abajo está, así que no olvidéis echar un vistacito, tampoco os olvidéis de suscribiros al canal, para no perderos absolutamente nada, y dejadme vuestro like. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, y ya lo sabéis, nos vemos dentro de nada, en un nuevo vídeo, un besazo gigante a todos. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Graci!